Durante la campaña Febrero Mes de la Salud del Hombre 2018, la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados del Issste duplica su oferta de chequeos médicos integrales para servidores públicos pensionados y jubilados, con el propósito de fomentar en la población masculina, una cultura preventiva en el autocuidado de la salud. Por segundo año consecutivo y como resultado de una experiencia de éxito, todos los martes y jueves de este mes, los servicios de la CLIDA son exclusivos para los hombres y las acciones se intensificarán para ofrecer 200 consultas por día. La campaña impulsada por el Issste es un esfuerzo coordinado al que se han sumado la Secretaría de Salud y el IMSS y tiene como finalidad sensibilizar a los varones para que se realicen un chequeo anual, ya que está demostrado estadísticamente que son los que menos acuden al médico de manera preventiva y hay gran resistencia social porque creen que nunca se van a enfermar. Tú tienes Issste, tú tienes 21 más 1 prestaciones.